Música Quiero agradecer a todos los que se han suscrito Quiero decirles que eso me ayuda en gran manera Para que este canal pueda seguir creciendo Gracias Si funciona Aquí hacen tres inspecciones De RAF O sea cuando se arranca el techo Es una inspección Luego cuando se instala la Playwood Y la reclamamos La siguiente inspección Y luego pues Final cuando se ha terminado Tres inspecciones No es muy común Las tres inspecciones Pero aquí en Atherton California Si las requieren Para darle una idea De que cuántas ciudades hacen eso Bueno San José requería tres inspecciones En el 2018-19 Hasta el tiempo de la pandemia Redujeron a una sola inspección Final Cuando se termina Lo mismo San Francisco Requería tres inspecciones De RAF Progress Y Final Pero Hoy después de la pandemia Pues estaba requiriendo Final Nada más Pero es importante Notificarse Con la ciudad Local Para saber cuáles son las inspecciones Que ellos requieren Otro dato curioso Aquí en Atherton Es que Por ejemplo Esta es la casa principal Y Ahí tenemos lo que es La pool house O la guest house La casa de la piscina O la casa de huésped Entonces como ven Está separada Está aparte Entonces Requirieron un permiso Aparte Por lo tanto Tendremos que hacer Todas las inspecciones Para esa casita También Aquí tenemos Esta casa Lista para poner La playboy Ya hemos Sumido todos los clavos Y sacado Todos los de la orilla Pero no podemos Proceder a Instalarla Porque Ocupamos Inspección Vamos a ver Dijo aquel Chulada Rudy Quiero agradecer A todos Los que se han Suscrito Quiero decirles Que eso Me ayuda En gran manera Para que Este canal Pueda seguir Creciendo Gracias Gracias